Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos. Hoy es sábado 8 de junio del año 2024. Sábado 8 de junio de 2024. Ya se acerca la rendición de cuentas, la cual se llevará a cabo el 27 de junio por parte del Senado de la República para que usted se entere de lo que ha sido la actividad de esta legislatura. Y también queremos iniciar este espacio no sin antes invitarlos a conocer la APP Mi Senado para que el ciudadano se entere del trabajo, de la actividad legislativa, quiénes somos, qué hacemos y cuál es la importancia del Senado a nivel nacional. Gracias por acompañarnos. Estamos en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. El presidente es Iván Leonidas Name Vásquez, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Estamos listos con Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Geraldine Ávila, Diana Morales, Marlon Yepes, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto. Bienvenidos a la información. Se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para que el ciudadano tome conciencia de proteger esta casa común, de proteger la humanidad, de proteger la vida. Hablamos con la senadora Karina Espinosa. Informa Diana Morales. Buenos días, Pepe y oyentes. Iniciamos las noticias de hoy hablando de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual la senadora Karina Espinosa, miembro de la Comisión Accidental del Agua y Biodiversidad del Congreso de la República, nos cuenta qué iniciativas se están desarrollando para proteger los recursos hídricos, garantizar un ambiente sano y reconciliarse con la naturaleza. El Día Mundial del Medio Ambiente nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Nosotros estamos haciendo una invitación a sembrar un árbol. Somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto, dice Algor. Nosotros estamos muy preocupados por el medio ambiente, por el cambio climático y tenemos que hacer un aporte no sólo legislativo, sino de acciones concretas en municipios, en departamentos, en los barrios, a hacer una convocatoria. Tenemos que aprovechar este momento para de verdad vivir esto y sentirlo y hacerlo por el medio ambiente. La reforestación de bosques es la mejor solución disponible en la actualidad contra el cambio climático. Si se actuó ahora se podría reducir el dióxido de carbono en la atmósfera hasta en un 25%, dice el doctor Robin Chasdón. Entonces es importante tener todos estos temas claros y estos conceptos y empezar a trabajar por el medio ambiente, por la reforestación, por el uso del plástico. Como miembro de la Comisión Accidental para el Agua y la Biodiversidad estoy comprometida con la protección de los recursos naturales y con garantizar un ambiente sano. Por eso invito a todos los que nos están escuchando a que nos propongamos en familia, en los parques, en los barrios, con los amigos, a sembrar un árbol donde sea posible. Senadora Karina, gracias por este importante mensaje para el país. Nosotros podemos hacer la diferencia para cambiar el planeta. Diana Morales, Voces del Senado. El senador Iván Cepeda explica en qué consiste y cómo se pondría en marcha el acuerdo nacional que propone el presidente Gustavo Petro para sacar adelante al país. La noticia ampliada con Rodrigo Meléndez. Hola Pepe, feliz sábado para usted y los oyentes de Voces del Senado que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia. El país político se ha movido en las últimas semanas en torno a la incertidumbre que han producido las declaraciones del presidente Gustavo Petro, replicadas en contexto y fuera de él por los grandes medios nacionales. Se ha dicho que Petro desea perpetuarse en el poder que buscaría reelegirse mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin el concurso del Congreso de la República y que convocaría al pueblo en las calles desconociendo el orden constitucional. Lo que es cierto y en ello coinciden los partidos es en tratar de llegar a un acuerdo nacional que ponga fin a la polarización y establezca un rumbo democrático para la nación. El senador Iván Cepeda nos entrega su interpretación de lo que propone el presidente de la República. Más que yo el propio presidente Petro ha sido especialmente insistente en ese punto. Es un acuerdo que debe ser construido con el poder ciudadano, popular, social, lo que se ha llamado el poder constituyente. Esa expresión ha dado lugar a muchas discusiones y el presidente está hablando de una Asamblea. No, lo que él está haciendo referencia es que un acuerdo nacional como el que requiere el país efectivamente necesita de los poderes fácticos de las élites, pero también, digamos, lo del pueblo. Entonces es eso lo que él ha planteado y ya la vía en la que se plasme ese acuerdo puede tener formas muy distintas. Un trámite en el Congreso de un conjunto de leyes, una coalición de gobierno, una asamblea constituyente, bueno, eso se verá en su momento. Según el senador Cepeda, la propuesta del acuerdo nacional debe estar libre de ideologías y egoísmos políticos para que lleguen las coincidencias a un país necesitado de soluciones. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Avanzamos en Voces del Senado. Mucha atención que avanza el proyecto por el cual se pagará un salario mínimo a los jóvenes que presten servicio militar obligatorio. Sobre el particular tenemos contacto con el senador Manuel Virgüez. La noticia con Enrique Castañeda. José Alfredo, compañeros oyentes, un feliz sábado para todos. Fue aprobado en último debate en el Senado de la República el proyecto de ley que busca un incremento progresivo en la unificación a las personas que decidan prestar el servicio militar obligatorio. Actualmente los bachilleres en las diferentes fuerzas reciben un 50% del salario mínimo legal vigente, es decir, alrededor de 650 mil pesos. Entrando en vigor el proyecto, para el año 2025 este incremento sería del 70% y en el 2026 si se recibiría el 100% del salario mínimo legal vigente. El senador del partido Mira, Manuel Virgüez, nos explica a profundidad otros beneficios de esta iniciativa. Quien quiera repetir la prestación de servicio puede hacerlo por un año más y quienes hayan prestado el servicio militar podrán continuar la carrera en las fuerzas armadas con matrícula cero de manera directa. Eso es un beneficio grande y podrán hacerlo en ejército, armada, fuerza aérea y policía nacional. Pero la prestación de servicio militar también va a otorgar unos beneficios porque son hombres y mujeres. En este momento son 70 mil soldados que prestan el servicio militar obligatorio y la idea es que podamos llegar hasta 90 mil soldados y de esa manera garantizar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía. También el senador Virgüez aclaró que quienes presen el servicio militar en el ejército, la policía, la armada y el INPEC serán cobijados por esta iniciativa. Se presa el servicio militar en el ejército, la armada, la policía nacional y el INPEC ganan un 50%. Con este proyecto de ley van a ganar un salario mínimo de manera progresiva, como le digo, en el 2025 el 70% y al 2026 el 100% de un salario mínimo mensual legal vigente. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Presentamos en la Radio Nacional de Colombia las conclusiones sobre el debate de control político al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la Comisión Quinta hablamos con el senador Andrés Guerra. Informa Geraldín Ávila. En esta mañana de sábado es un placer saludar a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional. Les queremos contar que esta semana en el Senado de la República, en Comisión Quinta, se realizó un debate de control político al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Como sabemos, esta entidad se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, de malversación de dineros que de alguna u otra manera han afectado a la población colombiana en temas medioambientales y además en la salud pública. El citante de este debate fue el senador del Centro Democrático Andrés Guerra, quien nos contará cuáles fueron las conclusiones de esta discusión. Creo que el momento de la Hungrada es un momento muy complicado, muy difícil. Prácticamente los recursos que se giraron en este primer semestre fueron recursos que hoy están totalmente embolatados y lo que más duele es que son recursos de desastres para la gente pobre del país, para la periferia, para el medioambiente y no va a ser fácil recuperarlos. Yo agradezco la franqueza del doctor Carlos, pero también estamos en un momento muy difícil de corrupción que vamos a tener que hacer una evaluación de cómo se puede mejorar el procedimiento de Hungrada. Senador, ¿y usted cree que si hubo una respuesta positiva por parte del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ante la Comisión Quinta? Yo creo que fue contundente el doctor Carlos. Muestra que es un hombre autónomo, preparado y que a pesar que soy de oposición, el hombre nos recibió y nos atendió en la comisión y a pesar del momento tan complicado que él está viviendo, pues sí siento que fue muy contundente, sobre todo en las cifras que hoy no son nada fáciles de asimilar. Más de 380 mil millones en la obra de Carregato en la Mojana, recursos por 322 mil millones buscadas por la SCAR en menos de dos días y era el 80% del recurso del 2024, gravísimo. Geraldina Avila, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Tenemos en Voces del Senado la nota económica, la urgencia del gobierno por el tema del pago de la deuda, una iniciativa de ampliación del cupo. Hernando León Banegas. Desde la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, algunos congresistas analizan con cabeza fría la urgencia del gobierno de ampliar el cupo de endeudamiento por la sencilla razón que el gobierno anterior adquirió una gran deuda. En época de pandemia y al honrar los compromisos del Estado colombiano, las finanzas del presupuesto están en la cuerda floja. Según la senadora Carolina Espitia del partido Alianza Verde, el parte de tranquilidad para la opinión nacional es el propósito del gobierno en la solidez ante los inversionistas internacionales y las calificadoras de riesgo. Hay que darle la tranquilidad a la opinión pública, que lo que se busca es poder tener una refinanciación si se puede decir, poder tener una mejor tasa de interés. Recordemos que en este momento nosotros tenemos un dólar un poco más competitivo, nuestra moneda es un poco más competitiva porque en este momento pues tenemos esa posibilidad en el marco de un mercado que es bastante, bastante inestable. Y bueno, también hay que recordar que las calificadoras tienen en cuenta esta capacidad de endeudamiento para dar la calificación y lo que en ningún caso podemos permitir para nuestro país es que esa calificación decaiga porque eso sí nos pone en riesgo como pues digamos nuestra calificación de inversión país podría verse afectada. Así que yo sí creo que, insisto, no son momentos fáciles, desde luego a todos nos genera incertidumbres. Pero desde el partido Cambio Radical, integrante de la coalición de la oposición en el Congreso, el senador Carlos Julio González admite conocer las razones de peso y plantea dudas ante los tropiezos del gobierno al incurrir en proyecciones equivocadas ante revisiones de las altas cortes a normas de ley aprobadas con anterioridad en el Congreso. Eso es lo que queremos, que no sea el resultado cubrir un faltante que es producto de las dificultades de recuerdo que han tenido con dos rubros, la sentencia de la Corte Constitucional en materia de los recursos derivados de las regalías petroleras y dos, los recursos de la DIAN relacionados con los arbitramentos judiciales. Así que ahí hay un faltante cercano a los 16 billones de pesos. Pues lo que queremos comprobar es que no es producto de esta solicitud de esa dificultad. La música como derecho cultural en Colombia, la senadora Soledad Tamayo habló con la periodista Diana Morales. Continuando con más noticias aquí en Voces del Senado, estuvimos hablando con la senadora Soledad Tamayo de la Comisión Sexta del Senado de la República, quien nos contó acerca de la aprobación en tercer debate sobre la iniciativa que potencia el sector musical en Colombia para garantizar los derechos culturales en todo el territorio nacional. Celebramos un avance significativo de apoyo a nuestros talentosos músicos en el país. Se aprobó en tercer debate en la Comisión Sexta del Senado esta iniciativa que busca reconocer, promover y potenciar el sector musical en el territorio nacional. La música es un lenguaje universal que refleja nuestras tradiciones y se convierte en una herramienta importante para la paz y la cohesión social. Tiene el poder de reconciliarnos, de unir corazones, de sanar heridas y ser compañera de nuestras emociones. Este proyecto de ley permitirá el desarrollo y garantizará los derechos culturales en Colombia. Senadora Soledad, gracias por contarnos de estas importantes iniciativas para nuestro país. Diana Morales, Voces del Senado. Seguimos en la Radio Nacional de Colombia presentando Voces del Senado. Se llevó a cabo el cubrimiento a propósito de la conmemoración de los 200 años de la Universidad del Cauca por parte del Senado y del CAEL. Edgar Enrique Castañeda informa. Ollentes, les cuento que en las instalaciones del Congreso de la República se llevó a cabo el homenaje por el Bicentenario de la Universidad del Cauca. El Secretario General del Senado y Director del Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, el Dr. Gregorio Eljax Pacheco, en el marco de esta celebración hizo referencia a los y las egresadas de la universidad, así como a los rectores y a la importancia de la institución educativa para el país. Se puede leer a tres velocidades. Una son los grandes periodos históricos desde la fundación hasta nuestros días, concebidos en décadas y los hechos más importantes que han sucedido. También hay una línea de tiempo de todos quienes han sido parte de los 156 rectores que han dirigido la Universidad del Cauca desde su fundación. Y hay otra que resalta a dos columnas, las mujeres importantes a nivel nacional que se graduaron en la del Cauca y quienes han ocupado la silla presidencial que han sido alumnos de la del Cauca. Eso trae su propia leyenda, su infografía y permite quedar con una visión muy clara, muy precisa de todo lo que ha sido esa historia tan fecunda y de tanta recordación. El rector de la Universidad del Cauca, el doctor Deiva René Hurtado, resaltó la importancia de que el Senado de la República se uniera a la conmemoración de los 200 años de la institución. Creo que el Congreso de la República como la Universidad son dos instituciones republicanas, son de las primeras instituciones que se crearon cuando nace la República de Colombia. Y la ciudad de Popayán jugó un papel fundamental en la creación de la República, en estas libertadoras. Así que esta universidad que le ha dado tanto al país, al igual que el Congreso, requieren encontrarse para hacer visible el aporte de una institución tan emblemática como la Universidad del Cauca. También hablamos con el senador Ferney Silva, quien justamente es egresado de esta universidad y destacó que gran parte de la historia de nuestro país inició justamente en las aulas de esta alma mater. El camino de los 200 años de la Universidad del Cauca tienen que pasar por identificar que la historia de este país se fraguó en esas aulas. Cerca de 20 presidentes de la República ha dado la Universidad del Cauca y no solamente ha colocado y ha formado a presidentes de la República, sino por ellas también han salido ideas que han determinado la historia presente, pasado y esperamos que futura de nuestro país. La Universidad del Cauca es de los claustros más antiguos de la vida republicana. Dos conversatorios, muestras folclóricas, gastronómicas y una exposición con los más destacados egresados de la universidad sellaron estos tres días de conmemoración por los primeros 200 años de existencia de la universidad más antigua de Colombia. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. México tendrá la primera mujer presidenta en un hito para este país. Conozcamos en Voces del Senado las reacciones. Alexander Ariza nos regala la información. Este lunes se marcó un hito en la historia de México al convertirse Claudia Sheinbaum en la primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales de su país. Hecho que si bien no es nuevo para Latinoamérica, pues ya hemos tenido jefas de Estado en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y en Chile con Michelle Bachelet, sí es un precedente para el país azteca, donde además se continuará con el legado que deja Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. Para la senadora Gloria Flores del Pacto Histórico, este es un triunfo para Latinoamérica. Ella representa la voz de las mujeres y del progresismo en América Latina y el Caribe. Esa es la primera mujer presidenta electa en México y responde también a todo el trabajo que ha venido desarrollando Andrés Manuel López Obrador en la cuarta transformación, que es su política de gobierno. Es la continuidad de un proyecto que llegó a México para quedarse, porque el pueblo mexicano ha visto las grandes diferencias entre los anteriores gobiernos y el gobierno del progresismo en cabeza de Andrés Manuel López Obrador. No solo reconocen a Andrés Manuel, sino reconocen a una mujer que ha batallado toda su vida profundamente académica, fue alcaldesa de México, de la Ciudad de México, hizo un excelente trabajo y eso le permitió también, junto con lo hecho con Andrés Manuel, recoger la votación mayoritaria del pueblo mexicano. Alexander Ariza, Voces del Senado. Componencia del senador Pedro Antonio Flores en la Comisión Sexta aprobó el proyecto de ley por medio del cual se establece el Código de Ética del Profesional Químico Farmacéutico. Noticia muy importante, Rodrigo Meléndez. Pepe, buenos días. Tal como usted lo ha dicho, la Comisión Sexta aprobó el proyecto de ley por medio del cual se establece el Código de Ética del Profesional Químico Farmacéutico, un proyecto muy importante para garantizar la cadena de valor de los medicamentos en el país. El senador Pedro Flores. El propósito de este proyecto de ley es garantizar el desarrollo de todas las actividades de calidad y eficiencia en los servicios farmacéuticos a lo largo de toda la cadena de valor. Para ilustración de esta comisión, quiero contarles y recordarles a quienes ya lo saben que el químico farmacéutico es el profesional especialista del medicamento, desde su investigación y desarrollo hasta su etapa de posconsumo, pasando por la manufactura, por la distribución, la comercialización, el consumo y el posconsumo. De tal manera que contar con un Código de Ética que regule el ejercicio de esta profesión de manera rigurosa va en beneficio de la salud pública de los colombianos y de las colombianas. Este proyecto cobra especial importancia debido al papel fundamental que cumplen los químicos farmacéuticos para el desarrollo, mejoramiento y la calidad de los medicamentos que consumen los colombianos. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Hacemos pedagogía legislativa con el secretario general del Senado sobre qué es el quórum. ¿Cuál es el quórum? ¿Qué es? Deliberatorio decisorio, Geraldín Ávila con la información. Hoy, en Pedagogía Legislativa, como todas las semanas, nos acompaña el secretario general del Senado, Gregor Elhash. Secretario, algunos oyentes nos han escrito preguntándonos acerca del quórum. ¿Qué es? ¿Cómo puede afectar un proyecto? ¿Y si hay algunos tipos de quórum? Así que lo escuchamos para que por favor resuelva estas dudas que tienen los oyentes de Voces del Senado. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hacer pedagogía importante para los oyentes. Hay dos conceptos que a veces se confunden, que son distintos, pero se complementan. Uno es quórum y otras mayorías. Quórum se refiere al número de personas, de integrantes, de miembros de un grupo que deben estar presentes para hacer determinadas actividades. Por ejemplo, quórum deliberatorio es quórum para poder hablar y se puede hacer con la cuarta parte de los miembros. Es decir, si el Senado tiene 108 miembros, entonces la mitad son 54, la cuarta parte son 28, porque no se puede hacer por mitades. Entonces, con 28 o más se puede deliberar, hablar, discutir, presentar constancias, esas cosas. Y más arriba del deliberatorio viene el decisorio, que es la presencia de la mitad más uno de los integrantes. Entonces, para decidir se necesitan 53. Si son 105, la mitad es 52 y ahí nos da 104. Entonces, con 53 es quórum para decidir. Las mayorías es otro concepto que va pegado con el quórum. Las mayorías son no para funcionar, sino para tomar decisiones. Tú tienes quórum deliberatorio, es para hacer una cosa, deliberar. Quórum decisorio para tomar una decisión, pero no sabes qué tipo de decisión vas a tomar. Entonces, si es una decisión con mayoría simple, es la mitad más uno de los que estén presentes. Siempre que haya quórum para decidir, o sea, siempre tiene que haber 53 o más, y la mitad más uno de esos que estén presentes, esa es la mayoría simple. Y hay una mayoría calificada que es la mitad más uno de los miembros de la corporación, pero en un sentido u otro. Si vas a votar una ley estatutaria, necesitas la mayoría calificada o cualificada de los miembros de la corporación, ya no de los presentes. Si no estén o no estén, hay que contar todos 108. Esa es, digamos, una visión general. Y para entender quórum hay que mirarlo con mayorías. Y para entender mayoría hay que mirarlo con quórum, porque el quórum solo no sirve para nada. Y las mayorías se necesitan previo quórum, pero son distintas. Secretario, lo esperamos el siguiente fin de semana para que sigamos haciendo más pedagogía legislativa. Y para todos nuestros oyentes, recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como arroba senadocolombia. En Facebook, Instagram, X y TikTok pueden escribirnos si tienen algún tema del que quieren que hablemos en esta sección. Como todas las semanas, les habló Geraldina Ávila, Voces del Senado. Tenemos aquí en Voces del Senado una nota sobre el maestro Blas Emilio Ateortúa, compositor, director de orquesta y docente colombiano, considerado como uno de los más prolíficos de su generación y uno de los sobresalientes en el espectro musical internacional. Marlon Yepes informa. Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de este, su programa, Voces del Senado. Hoy, en la nota musical, vamos a hablar del maestro Blas Emilio Ateortúa, un talentoso músico colombiano que ha dejado una huella imborrable en la escena artística del país. Su carrera se ha caracterizado por una profunda pasión por la música y una habilidad excepcional para llevar sus composiciones a un nivel superior. Uno de los momentos más importantes en la carrera del maestro Ateortúa fue cuando participó en el prestigioso Festival de Música de Bogotá, donde logró cautivar al público con su originalidad y talento. Su habilidad para fusionar diferentes géneros musicales, como el folclor colombiano y el jazz, le ha valido el reconocimiento de la crítica nacional e internacional. Sus composiciones han sido elogiadas por su sensibilidad, su virtuosismo técnico y la capacidad para transmitir emociones a través de las notas. Otro hito en la carrera del maestro Ateortúa fue cuando lanzó su primer álbum en solitario, el cual fue aclamado por la crítica especializada y recibió múltiples nominaciones a premios importantes de la industria musical. Uno de los aportes culturales más importantes en su carrera ha sido su labor como director y compositor de música para obras de teatro y cine colombianas. Ateortúa ha sido una figura clave en la creación de bandas sonoras originales que han contribuido a enriquecer la escena cultural y cinematográfica del país. El maestro Blas Emilio Ateortúa es un músico excepcional que ha sabido conquistar al público con su talento y pasión. Su legado perdurará por generaciones, dejando una marca imborrable en la historia de la música colombiana. Marlon Yepes, Voces del Senado Con esta nota musical les decimos gracias por acompañarnos hoy en este sábado 8 de junio aquí en la Radio Nacional de Colombia de Norte a Sur y de Oriente a Occidente en el programa Voces del Senado. El presidente de la corporación es Iván Name. En nombre de Robinson Castillo Charri les decimos mil gracias. Volveremos mañana, Dios mediante. ¡Gracias!